Sergio, gracias porque conoce muy bien no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino la relación coparticipable entre estados federal y provincias. Hacemos esta reunión, bueno, aparentemente auspiciosa entre el gobierno central y las provincias que están buscando dar una base de sustentación al acuerdo mínimo de los 10 puntos del 25 de mayo, pero por supuesto con todos los temas que conoce también Sergio, el tema fiscal, el tema previsional, el tema laboral que no da más, tenemos legislación no obsoleta sino peor, recibe 19 para el problema del 20, una cosa atrasada, vieja que no sirve, creo, más pobreza, más desigualdad, más inequidad. Sergio, buenos días, Nacho, saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Sergio. ¿Qué tenés, por supuesto, vos tenés información muy certera? ¿Qué tenés de hablar de hacer? ¿Cómo viene la mano ahí? ¿Vos decís en los gobernadores, en la reunión? Claro, claro, ¿qué repercusiones ha tenido eso? Yo creo que muy buenas, porque no dio la sensación que teníamos todos, el temor que teníamos todos, que se trataba de otra de esas reuniones en donde lo que te dicen es A, B, C, y después vas a tener que firmarle lo que quiere el gobierno nacional, que fue el lío que pasó cuando se armó la ley, o la discusión de la ómnibus, ese fue el tema. Entonces, me parece que esto viene un poco mejor, y como viene un poco mejor, el impacto fue, me parece, más de consenso, más de diálogo, me parece que eso es lo que impactó favorablemente. Fueron todos los gobernadores, no sé si vos te percataste que el propio Kicillof, porque quedaba mal, me parece que eso también se lo puede ver auspicio, eso más allá de la opinión que uno tenga de cada gobernador, no que eso es otra historia, ¿no? Único que no fue, fue Pujaro, que mandó la vice, pero por el tema de seguridad de Rosario no podía ir, pero me parece que fue una buena reunión, yo lo veo auspicioso por ahora, por lo menos, ¿no? Sergio, siempre se habla, viste, de Moncloa y de Toledo, que para mí fue un pacto fundacional, el precio y salario de Moncloa, y una reforma prisional que está en marcha en España-Toledo, pero se pusieron acuerdos en cosas mínimas, después empezaron a construirlo. Esas cosas mínimas, ¿no? La relación participable, el tema con impuestos, el tema fiscal, el tema prisional que no da más lo laboral, requiere acuerdos mínimos, básicos, para después empezar la discusión, que son los 10 puntos famosos de mayo, hacemos cosas de detalle, hacemos cosas groseras, pero ¿podríamos ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo básico? Hay que hacerlo, yo creo que en eso te insisto en hacer la referencia, aparte de parecido, mi ley así, otro que por ahí no, el formato pendular, un poco el de mi ley, hay que cambiar todo ya de golpe, bueno, a ver, requiere el consenso de todos, y ahí las acusaciones tenés que dejar de lado, ¿por qué? Por lo que estás diciendo vos, porque tiene que durar, tiene que durar, porque eso es la seguridad jurídica, todos, ese es el tema, necesitas que haya seguridad jurídica, así que los cambios, la reforma laboral, que él plantea, tiene mucho de lo que ha planteado en lo laboral, que está muy bien, otras cosas no, pero bueno, no importa, se debate, la fiscal requiere un consenso, ahí ya no hay un acuerdo fácil, pero es lógico, porque es la recabación de impuestos, no va a haber un acuerdo fácil, pero hay que hacerlo, porque tiene que terminar, yo siempre me acuerdo lo que pasó, con el acuerdo de los dos convenios fiscales, que hizo Macri con los gobernadores, ¿te acordás cuando asume Fernández? Al mes lo estaban borrando con el codo, no se puede decir eso, realmente, me parece que uno tiene que acordar, como vos decías, hacia adelante, las políticas centrales, y quedar acordado, es decir, ya está, ya lo hicimos, con esto vamos a estar una cantidad de años gobernando, o parados en esta base, es muy importante ese acuerdo, estas dos cosas, por ejemplo, para el que invierte, porque si no, el que invierte, no puede arriesgar, porque no sabe cómo termina lo impositivo, no sabe si somos a los cuatro años otro gobierno, y le cambia todas las reglas, la verdad que es central que sea con acuerdo. Calmar los grandes negocios que promete, como lo dijo Blinken, estuvo un destino que el mundo necesita, litio, combustible, gas, petróleo, campo, cadena de valor, todo requiere de un marco de motivos muy confiable, porque el tipo hunde millones y millones, que no se puede llevar de un día para el otro. Tal cual, y vos sabés que hay toda una discusión, que se pretende casi ideológica, sobre si esto se hace así, o el Estado, a esta altura ya es un tema práctico, porque la Argentina está en una situación tan complicada, que tiene que armar un juego previsible, por varios años, para todos, donde el Estado está, donde al Estado le conviene, en mi opinión al IPF le conviene al Estado, tiene que seguir teniendo la A, y resolver este desgraciado, este episodio, que nos va a costar una fortuna, de la expropiación que hicieron Kicillof y Cristina, a favor de los amigos de Cristina, pero resuelto eso, IPF me parece un buen instrumento, y tenés que delimitar cómo es el de los privados, todo eso, en realidad viene ya, ¿no? Pero me refiero, tenés que dar seguridad para todas esas inversiones, porque, como vos decís, son minerales y extracciones que requieren inversiones, de mediano, casi que diría largo, ¿no? Sergio, tanto Gen como Kicillof, tiene una posición histórica muy moral, que justamente es la base de la crisis, según el presidente yo coincido, entonces, cuando vos dejes que hacerse a esta señora otra vez, es decir, que la cuenten como quieran, con esas frases tan básicas, que ella vació tanto de sentido, ¿no? Kicillof diciendo la realidad es que dice, es un bravucón, incluso está mal educado, pero en otro país normal, no en Europa, en los países centrales, acá, los que nos rodean, excepto lo que nos rodean, es una cosa, estos tipos hablan como si deben estar en otro lado, o sea, yo no puedo creer eso, que nosotros nos banquemos eso sin que nadie reaccione. Sí, que si no, la verdad, te lo voy a decir con todas, esta es muy berreta, muy, pero muy berreta, es, evidentemente, se ha notado en todo su gobierno, tiene problemas de formación, de deformación, lo hemos sufrido como ministro de Economía, en ese sentido, la verdad que, demostró que, que no tenían claro aprendizajes, que ya, viste cuando decís, ya nos equivocamos en la Argentina, hemos cinco veces con este tema, bueno, insistió, quizás sea el poder de Cristina, pero es así, es una política berreta que tiene que terminar y dar lugar a una política más formada, estos consensos requieren que profundice, además con mucho más compromiso con la solución para la gente, porque acá lo que pasó en la votación final, es que la gente se hartó de todas esas tonterías que le decía la política, pero que al final no le resolvían la vida, excepto a una cantidad de gente, que estaba en los gobiernos, sobre todo los provinciales, así que, me parece que ya no hay más lugar para esta política berreta, de muy poca reflexión, de mucha pereza intelectual, me parece que la Argentina abrió, con la última votación, una oportunidad con la muestra de su enojo, de que existan cambios, yo, vos sabés, no adhiero para nada a mi ley, no estoy de acuerdo, estamos en la oposición, pero creo que tenemos que utilizar estos años de cambios, para que se hagan bien y sean establecidos en el tiempo, ¿no? Seguro por último, y la ciudad, que tiene pendiente su autonomía plena, que dan sacado una parte también de Antojaíce, Alberto, Cristina y Kicillof, de Alberto que estaba en su currito, no estaba armando Nación Seguro, Sergio, vos te esperabas Nación Seguro, vos te esperabas de ese escándalo, la verdad que no, no tenía la menor idea, me parecía insólito, porque uno imagina las que conoce de siempre, y si se repitió, no se repitió, bueno, no había datos de que se ha repetido, alguna de las de, otras sí, pero, viste cuando escuchás, pero no, la verdad que no tenía la menor idea, impresiona que estén en tantas cosas, para poner un gigante, pero una interesante idea delante de todo, ¿no? Una cosa gigantesca, el principal banco del país, y que en los días del país, es menor en el sentido de que uno no va a mirar eso, estás mirando la inflación, los precios, los gastos grandes, incluso uno mira los gastos en avión, por ejemplo, y no mirás el gaje de la seguro, que no te imaginás que van a robar en eso, bueno, es un desastre, es un desastre que tenía involucrado al presidente, y si la presidenta, y si no tenía que ver, y cómo no tenía que ver, si la secretaria le llamaba, ahí, el tipo además entró a la casa rotada varias veces, o sea que, aparte de la quinta, evidentemente ahí había algo, y no han hecho lo que tenían que hacer como gobernantes, dedicados y con vocación pública, que es cuidar el dinero de la gente, y en vez de eso, enriquecer algunos, un desastre. Te cierro de la ciudad. Es lo que tiene que terminar. Y te cierro de la ciudad, ¿la ciudad cómo está hoy? Porque está pendiente de todo, la corte tiene el tema de fondo, la coparticipación, los porcentajes, ¿cómo estamos hoy? La ciudad está complicada, con ese tema, porque mi ley continúa con el pago, con la alícuota que decidió Fernández, no la que decidió la corte. Si esto es lo que ha pasado hasta ahora, estos dos meses que pasaron, pagó la alícuota de Fernández, y no la que dijo la corte, no los 290 que dijo la corte. Así que está generando más deuda, arriba de la que generó, deuda de la nación con la ciudad, arriba de la que generó, Fernández. Esto, además, con la ciudad, que una vez que la corte resolvió, te acordás que una parte de esa diferencia, la ciudad la cubrió en el presupuesto, con un impuesto en la tarjeta de crédito. Lo sacó, porque era una promesa, cuando se aprobó, que en cuanto la corte resolviste favorablemente, se sacaba, pero Alberto Fernández decidió no cambiarlo, y Mirey también, decidió no pagarla. No cambió, siguió pagando lo mismo que pagaba antes. Estamos en un problema, porque el presidente, por más que la esté pasando complicada, porque le han dejado un déficit, sabemos que es grande, y que es serio, que esa vota tiene un fallo, ¿no? Tiene que cumplir. Sergio, como siempre, un gustazo escucharte, un fuerte abrazo, y buen fin de semana para vos, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, gracias. Sergio, titular de GEN, que integra la coalición cívica, ex-legio, y yo, bordeño, gracias.